¿Habrá un paro laboral de doctores y enfermeros aquí en El Salvador? ¿Acaso la salud en El Salvador corre peligro? Quédate para saber más sobre esta impactante noticia que estamos a punto de ver. La salud no es un juego, por eso es que en diferentes países existe algo llamado hospitales y por eso mismo hay diferentes docentes personales de la salud que están para servir a un pueblo. MPUSD-SB Supuestamente esta cuenta de Twitter defiende los derechos de la salud, supuestamente defiende a los docentes de la salud, ya sea enfermeros, doctores y también todo personal que trabaje en un hospital. Y aquí es donde viene la verdadera pregunta, ¿es verdad que esta cuenta de Twitter defiende todo lo que dije anteriormente? Pues no, solo tiene fines políticos, ya que en el tweet dijeron que si el presidente Nayib Bukele vuelve a reelegirse, ellos van a empezar este paro nacional. En ningún momento dijeron de que van a empezar este paro nacional por los derechos de los enfermeros, por los derechos de los doctores o porque simple y sencillamente no hay medicamento en los hospitales. Todo esto es por fines políticos y es bastante triste, ya que con la salud de un ser humano no se juega. ¿Cómo se nota que esto lo hacen con fines políticos? Solo para que el presidente Nayib Bukele no se vuelva a reelegir. Ustedes creen que es justo. La mayor parte de salvadoreños quiere al presidente Nayib Bukele que se reelija, quiere que esté otra vez en la presidencia y que vengan unos docentes que solo por capricho empiecen a mover a montones de enfermeros barro doctores para que no puedan hacer su labor en los diferentes hospitales y asimismo que corra la vida de diferentes seres humanos aquí en El Salvador. ¿Ustedes creen que eso es justo? A mí me parece que no. No es la fuerza. Definitivamente usted recuerda el adagio aquel, si quieres la paz prepárate para la guerra. Es lo que nos están obligando a hacer, que nos estemos preparando para llegar a una situación muy seria y que nadie quiere en el país, nadie que tenga de verdad respeto por la vida humana. No queremos. ¿Como gremio médico no quieren confrontar a ustedes? No queremos, pero no es que nos neguemos a hacerlo si hay necesidad. Pero no queremos eso. Si lo que queremos es resolver esto de la manera pacífica, normal, racional, platicando entre seres humanos. Claro, ellos han dicho de que lo quieren hacer por las buenas. Sin embargo, la reelección del presidente Nayib Bukele es algo inevitable. No es algo que podamos posponer, porque el pueblo salvadoreño simplemente lo quiere. Entonces, si ellos vienen y empiezan a hacer este paro laboral, ¿quién sabe cuánto tiempo va a tomar? ¿Quién sabe cuánto tiempo va a durar? ¿Por qué? Porque el presidente Nayib Bukele no se va a echar para atrás. Entonces, ¿cuál es la solución de este problema? Pues hay dos. Que el presidente Nayib Bukele no se realija. Eso es lo que ellos están pidiendo. O simple y sencillamente, que el presidente Nayib Bukele empiece a traer a médicos extranjeros de los países vecinos. Y sí, ya lo está haciendo. Sinceramente, el proceso para entrar es un poco más claro aquí en El Salvador que lo que conocemos en Honduras. ¿Qué la motivó a venir acá a El Salvador? Actualmente cambiaron la modalidad del examen de mi país y no hay una bibliografía específica para estudiar. Siento que hay mucha incertidumbre en cuanto al proceso porque es un cambio reciente. ¿Ahora vemos oportunidades acá en El Salvador? Sí, hay varios extranjeros aplicando ahorita acá. Yo lo único que puedo decir es a las personas, a los médicos, a los doctores que siguen esta página. No lo hagan. ¿Por qué? Porque solo tiene fines políticos. Sigan a alguien mejor que de verdad luche, que de verdad quiera atender todas las necesidades que a ustedes les hacen falta. Porque sí, también los médicos, también los personales de salud merecen y tienen que tener sus derechos. Sin embargo, al seguir ese tipo de páginas, lo único que hace es mover gente por fines políticos. Y llenarse la boca y diciendo que todos los doctores están saliendo a las calles para que el presidente Nayib Bukele no se realija. Y supuestamente ese no es el objetivo. ¿Pero ustedes qué opinan? Aquí lo que importa es la opinión del pueblo. Déjenme ahí abajo en los comentarios su opinión. No olviden también suscribirse, darle like es totalmente gratis y compartan para que más se enteren de esta noticia. Yo soy Douglas y sí, este mi canal.